Cuando convivimos juntos, se crean momentos inolvidables y que perduran a través del tiempo. Durante la última cena, Jesús reunió a sus amigos, sus discípulos más cercanos, y estando juntos con la mesa servida, el Señor le dio a ese pan y vino un significado para la eternidad. ¿Y tú, estás listo para la cena? La mesa del Señor es para todos. Busca a tus seres queridos, dispone el corazón y prepárate, porque muy pronto tu lugar estará listo en la mesa del Señor. Guadalupe Radio.